¿Qué es la autonomía necesaria al comercio? El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y para mí es muy importante saber su opinión al respecto, ya que, como ustedes saben, el Coneval anteriormente era juez y parte, estaba dentro de desarrollo social y al emitir el Coneval sus resultados eran de alguna manera no muy verídicos, no muy verídicos, aunque sabemos que ha sido muy cauteloso y ha hecho su trabajo lo mejor posible, pero siempre tiene un jefe y al tener un jefe siempre se limita al dar un resultado. En este momento lo que queremos es que el Coneval tenga realmente su autonomía y que se deslinde totalmente de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social para emitir un resultado verídico. Ahora, mi comentario al respecto sería en relación a la evaluación de una mejor alimentación en esta materia tan importante que ahorita estamos tocando, ¿cuál sería su opinión para que este nuevo Coneval pudiera ejercer este tema y poder darnos resultados lo más verídico posible? Gracias.